Y le cuento lo que pasó este fin de semana en una tienda de conveniencia, en una tienda soriana en el municipio de Chilpancingo, en la capital del estado de Guerrero. Soriana puso una oferta de 3x2, no tenemos el dato de qué puso al 3x2, pero evidentemente fue una oferta lo que se puso. Y la gente acudió inmediatamente, las puertas de la tienda estaban cerradas, la gente se aglomeró a la entrada, la tienda no tuvo el control y la capacidad para evitar que aquello se desbordara. Abrieron la puerta y vino la estampida, así que la urgencia por entrar a la tienda a realizar la compra de las promociones de los diversos productos ocasionó estas muy lamentables escenas que no tendrían por qué ser si hubiera dos cosas. Por un lado organización de parte de la tienda y por otro lado organización y control y por otro lado pues conciencia, conciencia ciudadana para decir hagamos fila conforme fuimos llegando y así vamos entrando ordenadamente. Aquí no se respetó absolutamente nada, le pasaron por encima a la gente que tropezó en esta estampida de compradores. Pues podrán decir lo que quieran, que es un asunto de la economía, lo que sea, pero pues así la cultura, así la educación, así la concientización. Y lo fácil, la fácil, pues echarle la culpa a la tienda, que tiene su parte de responsabilidad, pero quienes entraron corriendo fueron los comparadores, los ciudadanos. Así que la tienda más adelante fue clausurada, la autoridad municipal dijo la culpable es la tienda, vámonos, se clausura. Y bueno, pues esta imagen le ha dado la vuelta al mundo para decir así están las cosas en México, así le entran a los supermercados desesperados por una oferta de 3x2. Allá en Chilpancingo es el segundo municipio con más defunciones por COVID-19, tiene 128 y 1370 casos confirmados. Y desde Morelos nos envían este reporte. La semana pasada el municipio de Tepoztlán, un municipio de alta eminencia turística, confirmó que seguían cerrados. Aunque Morelos está en semáforo naranja, Tepoztlán, que es uno de los municipios más concurridos del norte de Morelos, cerró sus puertas. No reciben desde entonces al turismo para evitar contagios. El pueblo vecino, Estlayacapan, ese está abierto. Entonces allá está pues a todo lo que da, ¿no? Como si no pasara absolutamente nada. Muy poca gente con cubrebocas, nadie guarda la sana distancia. El municipio no hace absolutamente nada. Y una vez más, esto que platicamos pues parece reflejarse en toda la República Mexicana, por desgracia, por desgracia y lamentablemente. Música Música Gracias por ver el video.